Estamos en el espacio gastronómico de Guillermo Rodríguez y nos acompaña la alcaldesa de Santiago, Carolina Toaz. ¿Cómo estás Carolina? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir y vamos a hablar de un libro que tuvo una gran resonancia cuando salió hace ya unos tres años, Verano, de Kotsi, escritor sudafricano, premio Nobel. Es la tercera parte de sus memorias ficcionadas, podríamos decir, antes de tu infancia y juventud. Y esto se refiere a una época de sus tempranos 30 años. Tiene una estructura bastante particular. ¿Qué te pareció esa estructura? Cuéntanos un poco de ella y cómo tú la tomaste. A mí me gustó mucho este libro porque es bien raro, en mucho sentido. Uno se supone que es esta biografía, pero es una manera de hacer una biografía muy curiosa porque en el fondo está escrito como el relato de un biógrafo que está entrevistando a personas para construir esta biografía. Entonces, la biografía son las entrevistas que él le hace a estas personas que tuvieron contacto con el escritor en algún momento de la vida y que él quiere incorporar en esta biografía que está escribiendo. Además, se supone que Cotsi, el escritor, está muerto en esta biografía. Claro, se supone que es post-mortem que todo esto está pasando y las personas elegidas para entrevistar son mayoritariamente mujeres que tuvieron vínculo con él. Algunas sentimental, otros más o menos sentimental y un colega que se refieren a él de una manera bien cruda, bien dura, diría yo. ¿No queda con una mala imagen de Cotsi al leer esta entrevista? Queda con la imagen de una persona compleja, tortuosa, en una etapa de su vida con muchas búsquedas y con muchos problemas para comunicarse, y en particular para comunicarse con las mujeres, para establecer relaciones sentimentales, para establecer relaciones sexuales. Toda esa parte está muy criticada desde estas mujeres que tuvieron vínculo con él y que lo describen de una forma que es muy brutal considerando que es una escritura hecha por el mismo Cotsi. O sea, él está hablando de sí mismo a través de terceros y hablando de una manera cruda, fuerte. Que es raro que alguien se atreva a ventilar de esa forma, digamos, sus debilidades, sus dificultades. Él se discute a sí mismo, es como que se psicoanaliza con esta novela, porque en el fondo al ponerte en la mirada del otro, de alguna manera tratas de liberarte del esgotismo y ser capaz de mirar y de criticarte, o hacer una crítica a la vida. Hay algo que subyace en todo el libro y que lo dicen algunos de los supuestos entrevistados, que es esta idea que el escritor tiene una obra y que hay que juzgarla en sí mismo, pero que la persona que escribió es otra cosa y no tiene por qué ser tan magnífica la persona porque sea magnífica la obra. Algo así es lo que trata de dar a relucir esto y en el fondo todo el libro... Hay una de las entrevistadas que le dice a Daniel, que es el biógrafo, le dice yo no sé por qué tengo que contarte las cosas que yo viví con Cotsy, porque no tiene nada que ver con su obra. Además que él... y además no es un gran escritor. No, muchas veces está eso ahí dicho, ¿no? Como que en realidad no es para tanto y no era tan gran persona. Muchas veces salen frases de ese tipo, pero es interesante también porque a la hora de contar esta parte de su vida, se supone que esta es una parte en que él empezó como a encontrarse como escritor, ¿no? Es como una transición, una época en que ya se fue definitivamente embarcando en un rol, porque él también fue académico, investigador y en el camino se fue transformando en escritor. Entonces es una época como de transición, como confusa igual. Y el libro lo que muestra de este periodo, diciendo efectivamente, fue una época muy compleja. Esta persona que vivía con su padre, lo cuidaba, pero tenía una relación compleja con él, de alguna manera de entender que también se quería desembarazar del padre, quería echarlo a vivir en otra parte, quería tener tiempo para él. Para nada es un panegírico, ni mucho menos, pero es contado de una manera que es la forma en que él escribe, que es maravillosa, que es al mismo tiempo muy precisa, muy ordenada, como de una rigor muy grande, muy contenida y en lo profundo tan emocional, pero muy en lo profundo. O sea, tras esta apariencia dura, estas personas que hablan tan crudamente, este entrevistador que también es bastante desalmado, o sea, empiezan a contarle cuentos y él empieza a decir cómo va a transcribir la entrevista y la gente le dice, no, pero no quiero que cuente eso así, bueno, no se preocupe, lo vamos a arreglar. Pero él le trata lo más posible de forzar al entrevistado a ir un poco más allá de lo que quiere. Hay una gran crudeza en todos los personajes y en el trasfondo hay una humanidad de este hombre que en realidad es frágil, que en realidad está inseguro, que en realidad no sabe cómo desenvolverse con su entorno y que terminó siendo este personaje mundial. ¿Cómo te miras tú? ¿Cómo logras estos momentos de autocrítica, de tu labor como política? ¿Lo conversas con alguien? Sí, siempre me ha gustado mucho cuando los personajes en la literatura pasan eso, este juego entre la intimidad y el personaje público, y cómo hay un juicio desde fuera que construye un personaje y al final es lo que queda en la vida cuando uno se va, pero lo que vivió esa persona y lo que es su intimidad y lo que es el campo creativo que da lugar a su literatura puede ser un campo gigante que a veces no queda abarcado en este relato que hacen los testigos o los acompañantes de una etapa de la vida. Yo siempre me he identificado mucho a esa cosa porque en este rol que me toca muchas veces la gente te transmite juicios de cómo te ve y que no se sienten tan a que ver. Te dicen, no, tú eres así y yo no me siento así. Pero bueno, pero algo te ven así, ¿no? Algo hay detrás de eso que están viendo también. ¿Está la Sudáfrica de esa época? Porque es una época en que él vuelve de Londres, que estaba en Inglaterra. Eso es maravilloso, eso es maravilloso porque te acerca a este mundo que para nosotros es tan desconocido, ¿no? Sudáfrica que es África, pero además es Sudáfrica. Y es Sudáfrica en esos tiempos. La Sudáfrica de los 70, una época en que la apartheid estaba en su gloria y majestad, pero a su vez era una época en el mundo de los movimientos de libertad, de los movimientos igualitarios. Y Coetzee está en el corazón de eso porque él era, y ha sido como intelectual siempre, muy crítico de este sistema africano, de la apartheid, de todo el tema racial, pero a su vez ha sido un hombre bien distante como de meterse más en la causa política. Él lo miraba muy desde una cosa muy valórica, muy utópica, muy crítica de todo. También de los movimientos que se oponían a la apartheid. Y es en ese contexto en que sucede esta historia, es esa etapa de la nación africana y particularmente de Sudáfrica, que para nosotros es un mundo tan desconocido. Y además está el tema racial que tiene sublecturas, porque dentro del mundo blanco africano también hay muchos grupos y también hay conflictos raciales y conflictos culturales bien complejos. Entonces, él como personaje en el libro, que es relativamente autobiográfico y como escritor, como hombre público, siempre fue muy involucrado en la causa de su país, pero muy independiente, muy lejano a los bandos, muy lejano a los domicilios políticos, más bien desde una postura... Era demasiado idealista como... Absolutamente, totalmente. Y muy crítico de toda la política, despreciando bastante la política en realidad. Bueno, alcaldesa Carolina, muchas gracias por estar con nosotros y por la recomendación, verano, de Cochzi, John Maxwell Cochzi creo que se llama. John se llama en el libro. Y es una recomendación para letras privadas.